¡Hola a todas las personas! Bienvenidas a esta sexta clase de este segundo mes de entrenamiento de calistenia. Agradecemos por este proyecto al gobierno regional, al consejo regional y a la corporación municipal de deportes Arrancagua por brindarnos la oportunidad de poder entrenar juntos. Bien, la rutina de hoy es una rutina full body en modalidad de ciclos, es decir, van a haber cuatro ejercicios, con una cierta cantidad de repeticiones que vas a tener que hacer para luego pasar al siguiente ejercicio. El descanso lo administras tú. Importante, siempre el descanso debe ser lo suficiente para que en el próximo ejercicio que ejecutes puedas hacer la cantidad de repeticiones sugeridas. Bien, llegar a esa cantidad de repeticiones, no porque en la primera vuelta hayas podido llegar, descanses poco y en la segunda vuelta alcances a la mitad de las repeticiones de los ejercicios. Para eso, cómo poder volver a llegar a esa cantidad de repeticiones, es necesario descansar un poco más. Si tienes buena condición física y lo puedes hacer sin descanso, puedes hacer los cuatro ejercicios continuos, descansas un poco al final o sencillamente hacer las tres o cuatro vueltas seguidas sin detenerse. Tú administras el descanso y vamos con la rutina de hoy. Te recuerdo que estamos en espacios públicos donde vienen otras personas también a entrenar. Entonces, sanitizar antes y después de cada entrenamiento los lugares donde estuviste haciendo los ejercicios es primordial. Ahora parto sanitizando, bien, para luego ir con la rutina. Partimos la rutina con el calentamiento, dentro del calentamiento con la movilidad articular. Si ya tienes un calentamiento que puede preparar a todo el cuerpo para lo que se viene, porque vamos a trabajar tanto piernas como brazos y abdomen, bien. Si es que tienes uno, lo puedes ejecutar y si es que no, puedes seguirme o si es que estás viendo el video para luego entrenar, puedes memorizar o recordar cómo se hace el calentamiento. Primero, iniciamos con movilidad articular, buscar los mayores rangos de movimiento. Miramos hacia arriba y hacia abajo. Una última vez. Miramos hacia el frente y de lado a lado. Miramos hacia el frente, inclinamos. Un, dos, cambiamos. Un, dos, cambiamos. Un, dos, cambiamos. Un, dos, cambiamos. Miramos hacia el frente. Círculo con los hombros. Uno, dos, tres. Cuatro, uno más. Devuelve. Uno, dos, tres, cuatro. Brazos completos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Devuelve. Uno, dos, tres, cuatro. Codos a la altura de los hombros. No bajamos los codos de ahí. Y rotamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Uno más. Devuelve. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Mucho suelto entre las alineadas. Hacemos infinitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Devuelve. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Soltamos las manos. Separamos los pies. La cabeza la dejamos en un mismo lugar. Y rotamos el tronco para tocar la punta del pie contrario. Hacemos dieciséis veces. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, quince, 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 quince. Bien. Vamos arriba. Movilidad de cadera. Rodilla hacia afuera y hacia el frente. Y hacemos círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Devuelve. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Cambia. Y va. Uno, dos, tres. Cuatro, uno más. Devuelve. Tres, cuatro, uno más. Adducciones de cadera. Uno, dos, tres. Si no puedes, con tu propio equilibrio te sostienes. Cuatro, cinco. Cambiamos. Te sostienes de algún objeto. Dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a cambiar. Rodilla al pecho y suelta atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Cambiamos. Uno, dos, tres. Cuatro, uno más. Eso. Vamos con Jumping Jacks. Respiramos y va. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho, nueve. Diez. Once, doce. Dos. Veinticinco, 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 veintinueve, treinta. Vamos con manos arriba y toca la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Bien arriba. Diecinueve, veinte. Bien. Relaja. Terminamos con lo último. Manos a la altura de las orejas y veinte aplausos. Arriba. Uno, dos, tres. Extiende los codos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, relajamos. Terminamos colgándonos. Terminamos colgándonos diez segundos para luego ir con la rutina. Y nos colgamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Relaja. Bien, suelta. Bien. Estamos preparados. Iniciamos. Te explico cada uno de los ejercicios. Mientras te lo explico los puedes practicar para ver qué tal te pueden salir. Luego de la explicación de cada uno de los ejercicios, que son cuatro, te muestro cómo se vería el ciclo completo sin descanso. Sin descanso en pro del tiempo del video. Bien. Puedes tú administrar el descanso. Puedes descansar cinco segundos. No puedes descansar nada. Puedes descansar un minuto y medio hasta tres minutos, según qué tan intenso lo puedas hacer. Y recuerda, el descanso tiene que ser lo suficiente para que en tu próxima serie puedas completar la cantidad de repeticiones. Primer ejercicio, dominadas. Nos ubicamos tanto en un agarre supino, que en las palmas mirándonos a nosotros, o un agarre prono. La intención es, una vez colgados, llevar el pecho a la barra. Bien. Llevar el pecho a la barra. Ojo. Si todavía no puedes hacer una dominada, bien, te sugiero o te recomiendo ir a la lista de reproducción de este mismo canal y ver los videos iniciales. Porque ahí se crearon rutinas para poder desbloquear esta primera dominada. Bien. Si ya puedes hacer dominada, entonces nos asusquetamos y tenemos la intención de llevar el pecho a la barra. La barbilla pasa la barra. Volvemos, nos colgamos y volvemos a llevar arriba. Las manos separadas a una distancia que nos quede cómoda. Te sugiero también de que al momento de bajar, nuestros antebrazos vayan apuntando hacia el suelo. No en diagonal hacia abajo, bien, sino que para que queden perpendicular al suelo. Ahí. Sería un buen agarre. Bien. Te muestro cómo se vería el ejercicio. Dos. Colgamos. Separamos los brazos. E intentamos hacer cinco dominadas. Muestro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. Bien. Te muestro cómo se vería con la espalda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Ese es el primer ejercicio. Cinco dominadas. Intenta llevar el pecho hacia arriba. No basta con hacer la verbilla. Sino que la intención es llevar el pecho. Sacar el pecho hacia adelante y la barra que llegue hacia él. Bien. Dicho eso, vamos con el segundo ejercicio. Para este segundo ejercicio vamos a hacer australianas con cambio de agarre. Te recuerdo que mientras más baja esté la barra paralela al suelo, más intenso se vuelve el ejercicio. Si está más alta, menos carga es la que vamos a tener que mover, por lo tanto va a ser menos intenso en relación a la que esté más baja. Y mientras más alta cada vez va a ir bajando la intensidad del ejercicio. Bien. Vamos a hacer unas australianas. Ya, esta ruidina tiene más enfoque en la fuerza de tracción, pero igual va a trabajar todo el cuerpo. Y vamos a ubicarnos en una posición. Para hacer australianos. Flexionando rodillas. Apoyando el pie. Contrayendo glúteos. Subes. Y desde aquí la intención es cambiar el agarre. Bajar, subir, cambiar el agarre. Bajar, subir y volver a cambiar el agarre. Vamos a intentar hacer cinco repeticiones. Lo muestro cómo se vería. Contraemos glúteos. Subimos. Cambiamos el agarre. Y bajamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Y cambiamos. Cinco. Siempre cambiar cuando estemos arriba. Ya tratar de mantener el pecho cerca del agarre. Bien. Vamos con el tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Vamos a hacer flexo-extensión de codos explosivos. Apoyamos las piernas. Bajamos los codos en diagonal hacia afuera. Hacemos un triángulo. Y desde aquí subimos. Y despegamos las manos. Hacemos cinco. Si no lo puedes hacer así, con rodillas apoyadas también. Si aún así no puedes, baja, sube y toca el hombro contrario. Bien. Iniciamos. Hacemos cinco. Muestro cómo se vería. Recuerda la técnica de flexión de codos. Llevar las manos hacia el pecho y los codos en diagonal hacia afuera. No en 90 grados hacia afuera, sino que en 45 grados en diagonal hacia afuera y hacia abajo. Muestro cómo se vería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con rodillas apoyadas. ¿Cómo se vería? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y si no puedes, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Solo una de esas tres variantes que te acabo de mostrar. Y vamos por el cuarto ejercicio. Cuarto y último ejercicio. Vamos a trabajar la fuerza del tren inferior. Nos afirmamos de algún fierro. Bien. Apoyamos la punta del pie en la base de este fierro. El otro pie extendido. Muestro. Bien. El otro pie extendido hacia el frente. E intentamos bajar. Y cuando bajamos las rodillas, se acerca el fierro. Y volvemos a subir. ¿Ya? Mientras el otro pie no toca el suelo en ningún momento. ¿Cuánto vamos a hacer? Cinco por pierna. Muestro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco con uno. Cinco con la otra pierna. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Esos son los cuatro ejercicios que vamos a hacer. Te muestro cómo se verían completos y luego una vuelta a la calma. Con la ejecución del ciclo completo, recuerda, yo lo voy a hacer sin descanso, pero tú puedes descansar todo lo que necesites para poder completar con la cantidad de repeticiones. Te muestro. 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 El Espíritu de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomamos un pie, juntamos una rodilla con la otra y tiramos hacia atrás y mantenemos. Cambiamos. Cambiamos. Una rodilla junto con la otra y mantenemos ahí. Soltamos. Ubicamos ambas manos en una barra y relajamos los dorsales de esta musculatura que está acá al costado. Y ahí cada vez que botamos aire relajamos aún más y mantenemos. Volvemos. Llevamos una mano por detrás de la cabeza, con la otra mano asistimos el movimiento y buscamos que toque la escápula contraria y mantenemos ahí. Cambiamos. Mantenemos. Soltamos, elongamos pectoral, nos afirmamos del fierro. Hacemos el movimiento contrario, buscamos elongar pectoral. Y ahí mantenemos. Y ahí mantenemos. Soltamos. Soltamos. Bien. Eso ha sido la rutina de hoy. Espero que te haya gustado, espero que lo estés entrenando, practicando. Muchas gracias por acompañarme. Cualquier comentario, cualquier sugerencia será bienvenida tanto en los comentarios acá en YouTube como en el Instagram rancagua.entrena, rancagua abreviado. Un llamado a cuidarse, a respetar las normas sanitarias, a seguir moviéndonos por nuestra salud y nos vemos en un próximo entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!